Cuando empezó a terminar mi nieto al que estaba adentro Lo siento que escuché fue su voz, pati, sal, sal, sal Y no más alcanza a entregarle algo Un minuto de silencio por mi México querido Un aplauso por la gente que no se dio por vencido Es difícil superar más de 300 fallecidos La madre naturaleza está enojada con sus hijos No puedo más y trato de asimilar Los hechos que suceden en mi México actual Mucha pobreza, desastre natural Violencia, asesinatos y un gobierno fatal ¿Qué está pasando? ¿Qué está causando? Que la ciudad completa se está derrumbando ¿Qué está pasando? ¿Qué está causando? Que nuestra gente se encuentra llorando Quizás la culpa la tenga este gobierno Tal vez son las acciones malas que genera el pueblo Tal vez ha sido la maldad de nuestros cuerpos Causas que han desatado este maldito infierno El puño arriba, todos juntos como hermanos Vamos a demostrar que acá no todo es tan malo Ni un terremoto, ni gobernantes falsos Podrán darle pa' abajo a mi pueblo mexicano Mexicanos al grito de guerra Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras El pueblo cansado de tanta violencia Mexicanos al grito de guerra Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras El pueblo cansado de tanta violencia El puño arriba, vamos a guardar silencio Por Oaxaca, por Morelos, Puebla, Chiapas y Guerrero Por Tlaxcala, la Ciudad de México y el mundo entero Por los niños que salieron al colegio y no volvieron Es mi país el que se pinta de luto 19 de septiembre le cambió la vida al mundo Rescatistas voluntarios buscan vidas entre escombros Momentos de incertidumbre los que dejó el terremoto Que alguien me explique qué está pasando en la tierra Terroristas entrenando a niños para ir a la guerra Gobernantes son manipulados por la delincuencia Nos estamos acabando el mundo y nadie se da cuenta Dime si todas mis palabras son falsas Mi México querido, pueblo con esperanza Luchemos por la paz, por estar seguro en casa Por ser guerrero azteca y el futuro de la raza Mexicanos al grito de guerra Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras El pueblo cansado de tanta violencia Mexicanos al grito de guerra Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras El pueblo cansado de tanta violencia Oye, ¿en qué momento cambiamos nuestro país? Que tarde nos dimos cuenta Niños en las calles, robos, ajustes de cuentas Violaciones, abuso infantil o madres solteras Esto es algo más de enfoque y es word Para crear un poco de conciencia Dice Mexicanos al grito de guerra Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras El pueblo cansado de tanta violencia Mexicanos al grito de guerra Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras El pueblo cansado de tanta violencia Vidas perdidas, drogas balaceras Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras Canta y no llores, fiel a mi bandera Vidas perdidas, drogas balaceras Gracias.